Formo parte del programa EA Creator Network Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo gracias al programa de EA Creator Network por darme una clave de acceso anticipado a la expansión de Viva el Amor y comenzamos con nuestro cartelito en el que nos dice que cositas nuevas nos trae esta expansión Planea citas más ardientes, busca gente compatible en la casa de Cupido desde el teléfono o el ordenador para poner a mí el corazón de tu sim Planifica tu propia cita, conoceos jugando a juegos, disfrazados con el baúl de disfraces y disfruta de momentos especiales en la manta romántica Explora la atracción, lo que atrae a las personas y lo que no determina el nivel de atracción que hay entre ellas Conoce a sus parejas, mejora la satisfacción romántica y prueba distintas dinámicas románticas Sucumbe al amor La habilidad romance desbloquea interacciones seductoras como hacer escáner visual de la habitación para buscarse incompatibles Y si amas el amor, el asesoramiento romántico es tu profesión Ten citas nocturnas en una ciudad inolvidable Encuentra el amor en una ciudad hecha para el romance Ciudad enamorada tiene muchos lugares para quedar, coquetear y más El rasgo desolar, encuentro de gente soltera, atrae a sims disponibles para relacionarse Pues vamos allá, voy a hacer una dinámica nueva para hacer la review A ver si os gusta, a ver si es un poquito más dinámica para vosotros Comenzamos con el casting en esta ocasión El pack nos trae dos aspiraciones nuevas La primera es exploradora romántica Y la siguiente es pareja perfecta También nos trae dos rasgos nuevos El primero es Cauta en el amor Que es este que veis en pantalla Y el siguiente es Enamoradiza Y ahí lo tenemos La verdad que este pack es bastante variado en cuanto a contenido Tanto de ropa como de peinados Y eso me gusta bastante Está centrado en una temática latina Especialmente de México Sobre todo el mapa Se supone que está muy centrado en México Me gusta bastante Tengo muchísimas ganas de explorarlo En cuanto al cast Como ya he dicho Es bastante variado Me gusta muchísimo Los peinados que trae La ropa está bastante bien Aunque Tengo que reconocer que los disfraces Bueno No es muy fuerte Claro, voy a utilizarlos Pero están bastante bien hechos Me gustan mucho Los detalles Con los que Han creado Las cositas En el peinado Que acabamos de ver El rapadito En forma de corazon Me ha encantado Que haya Peinados Que tengan Sos desgadados Es una cosa Que a mi me gusta Mucho No solo utilizarlos Demasiado Pero me gusta Que lo incluyan Por otro lado Quería comentar A la hora De hacer Las reviews Esta es la primera vez Que lo hago De esta manera Con un speed build Enseñando Todos los tonos Y todo Bueno Speed build Speed sim Speed build Si un poquito De todo Vale Es todo rápido Ya me diréis Dejadme en comentarios Si os gusta De esta forma Un poquito más Rápida Para que dure Un poquito menos El vídeo Porque en Otras reviews Si que han durado Pues a lo mejor 40 o 50 minutos Y a lo mejor Se hace más pesado Incluso haciendo Dos o tres vídeos A mi Me da lo mismo Pero esta forma Me ha gustado Bastante Hacerlo así Yo creo que es Más rápido A la hora de verlo Si lo podéis ver Con un poquito Más detalle No sé A mi Me ha gustado Pero dejadme en comentarios Si preferís Esta forma O si preferís Como lo he hecho Las otras veces A cámara normal Yo comentando Según lo voy viendo O así en rápido Comentando un poquito De que va el pack O algún detallito Del pack como tal Y el resto Pues con su musiquita Y así más rápido Vosotros mandáis Me dejáis en comentarios Pero yo por mi parte Lo haría De esta manera Si veo Que os gusta más Así que por mi parte Yo os voy a dejar Con el resto del vídeo Espero que os guste un montón Si es así Podéis dejar Un buen like Podéis suscribiros Si no lo estáis Darle a la campanita Para que no os pueda perderos nada Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!